Resumen de noticias. ...para provocar las precipitaciones en La Paz. Cinco mineros mueren en Chiquisaca e inhalaron gases tóxicos... ...cuando se encontraban a más de 70 metros en el interior de una mina. Investigan el hecho. Captura nata existe con arma de fuego. Fue sorprendido en un operativo policial y conducido hasta una celda. Hoy brindarán mayores detalles sobre sus antecedentes. Incendio en el barrio El Fuerte. Bomberos lograron que no se propague a otras viviendas. La quema de pastizales provocó el siniestro de un depósito de herramientas. Exigen el traslado de Normandía. Vecinos de la zona piden que el vertedero sea trasladado. Ayer bloquearon para hacerse escuchar por las autoridades. Supuesta corrupción municipal. Una mujer muestra un video en el que un funcionario devuelve dinero cobrado de manera ilegal. Sería del equipo de trabajo de un concejal. Oriente Petrolero trae tres puntos de Sucre. Derrotó a Universitario con gol de Denny Bejarano en su primer partido del torneo liguero. El trabajo de aclimatación de un resultado. Romy Paz, reina de los Abra Cabo. La soberana estuvo en sesión de fotos y anunció que su coronación será este viernes. Está feliz de representar a varios países.